El presidente de Siguatanejo, Jorge Sánchez Alec, informó que el equipo médico donado por Canadá que la semana pasada se extravió de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya no será posible que llegue al Hospital General de este puerto. Incluso, dijo que seguramente ya debió haberse distribuido en otros hospitales. En entrevista, el municipio indicó que el contenedor estuvo en la aduana por dos meses sin ser reclamado, y luego de este lapso de tiempo, fue enviado al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, organismo que lo envió al gobierno federal, y ante esta pandemia, seguramente lo mandaron a algunos hospitales de México que lo necesitaban. Una vez que permaneció más de dos meses sin que fuera reclamado el contenedor, y el contenedor se mandó al SAE, y ante esta pandemia, pues seguramente lo mandaron a algunos hospitales de México que lo necesitaban ese equipo. Ya no va a llegar a Siguatanejo. Recordó que esta ayuda, que era directamente para el binomio de playas, fue gestión del club rotario de Siguatanejo. Dijo desconocer el valor del equipo médico, pero precisó que un empresario canadiense aportó 10 mil dólares para el traslado. Asimismo, comentó que su gobierno estaba en la mejor disposición de aportar el flete para traerlo al hospital. La falta de coordinación entre los encargados de gestionar la ayuda y la aduana de Lázaro Cárdenas fue lo que impidió la fase final de la ayuda canadiense, sobre todo en el sentido de trámites burocráticos, pues por más de dos meses no lograron solventarlo. No tuvieron una buena coordinación con la aduana. Nosotros incluso nos ofrecimos en todo momento en pagar el flete de traer ese contenedor a Ixtapas y Guatanejo. Isaac Castillo, Meganoticias.